Vinculación con el medio es la colaboración entre diferentes comunidades, como empresas, instituciones académicas, organismos públicos, juntas de vecinos o agrupaciones territoriales, entre muchas otras, para integrarnos en una relación de cooperación mutua que busca fortalecer y complementar la formación de los estudiantes, potenciar su desarrollo laboral y convertirnos en un actor relevante en el desarrollo de la sociedad. En la vinculación con el medio participan alumnos, docentes, colaboradores, titulados y toda la comunidad de Duo QC, en actividades como proyectos colaborativos, de apoyo técnico, charlas y seminarios, desafíos académicos, capacitaciones y exhibiciones, entre otras. Vinculación con el medio Duo QC. ¡Conéctate! ¡Suscríbete!